Amigas, amigos, buenas noches. Estoy constituido aquí en lo que es el puente de la calle Carrillo Puerto y pues atendiendo, atendiendo el reporte que ustedes, nuestro amable auditorio, nos han hecho. Y déjenme decirles que pues nos están reportando la existencia de una lona, ahí se aprecia, ahí se aprecia la lona, es una lona en color blanco, no alcanzo a percibir qué es lo que dice, ya ello pues será tarea de las autoridades competentes. La lona, amigas, amigos, pues está, está sostenida por, aquí está, por hilo blanco. Vuelvo a insistir, no alcanzo a percibir qué es lo que dice la lona, está inclusive un tanto cuanto arrugada. Me están informando en estos momentos también, vía telefónica, que hay, que hay otra lona allá por lo que es el callejón de Soto. Pues ahí está el reporte para las autoridades correspondientes. Para que, pues sobre todo, las autoridades policiacas, pues vengan, vengan y vean de qué se trata. Ahí está, amigas, amigos, chequenlo, ahí está la lona colgando. Me están informando vía telefónica, insisto, en que hay otra lona sobre lo que es el puente del callejón de Soto. En esto, en esta que estoy enfocando en estos momentos, pues es, es sobre el puente, sobre el puente de la calle Carrillo Puerto. Ahí está, ahí está la imagen, la calle Carrillo Puerto. Y pues aquí, aquí el puente, el puente, amigas, amigos. Pues ahí está el reporte para las autoridades correspondientes. Hay, hay una lona, nos explican por aquí los vecinos, que fue colocada hace cosa de unos 10 minutos. Y vía telefónica nos están informando que hay, hay otra lona sobre el puente de lo que es el callejón de Soto. Pues, amigas, amigos, de allá de lo que es la calle Carrillo Puerto, nos trasladamos de inmediato aquí a lo que es el puente del callejón de Soto. Y efectivamente, pues, de acuerdo al reporte telefónico que nuestro auditorio nos hizo llegar, efectivamente aquí hay otra lona. Dice, Pénjamo, gente, gente, gente Salazar, está para cuidarlos y apoyarlos contra las perras jaliscas de mierda que son todos los Jotos. Híjole, bueno, pues ahí está el reporte. Ya hace cosa de, pues, unos 10 minutos que dimos el reporte de la otra lona. Hasta el momento, pues, las autoridades no han hecho acto de presencia. Y, pues, a pesar de que ya se les hizo el llamado, ya se les comunicó qué es lo que, lo que tenemos. Pues, ahí está. Voy a hacer un pequeño acercamiento. Ahí está la lona. Pues, ahí queda, ahí queda para que las autoridades correspondientes, pues, tomen cartas en este asunto. Esto es, por aquí, en lo que es el callejón, el callejón de Soto. En foco, ahí al fondo, pues, ustedes lo pueden apreciar, el puente viejo, el puente que une las calles de Aldama y de Goyado, aquí en la ciudad de Pénjamo. Pues, muchísimas gracias a nuestro auditorio, que a través de sus telefonemas, a través de sus mensajes, pues, nos informan, nos ponen al tanto de, pues, lo que acontece en esta ciudad, aquí en la ciudad de Pénjamo. Pues, ahí está, ahí está la lona, a la espera de que, pues, las autoridades correspondientes, pues, arriben, arriben, quiten la lona, o no sé, la pongan a consideración de, pues, otro tipo de autoridades. Pero, mientras tanto, ahí está la lona. Pues, amigas, amigos, estoy constituido aquí en el puente, abajo del puente Paso Peatonal de la colonia Miguel Hidalgo, sobre la carretera federal 1110, en su tramo Pénjamo a la Piedad. Y, pues, ahí, ahí se observan dos señalamientos, la Piedad, Guadalajara, y a un costado se puede apreciar otra lona, otra lona, pues, con otro mensaje. Voy a tratar de hacer algún acercamiento. Ahí está, ahí lo pueden ustedes apreciar. Ahí está la lona. Muchísimas gracias a los vecinos de la colonia Miguel Hidalgo, que, pues, también nos hicieron favor de llamarnos y reportar, reportar la existencia de esta lona. Ahí está. Ya hemos podido apreciar cómo, pues, elementos de la polipreventiva están ya patrullando por todas estas zonas. Ahorita, precisamente, los encontramos por lo que es el puente, el puente de allá del callejón de Soto, y ahorita, adelante de nosotros, pues, venía una patrulla a velocidad. La estoy observando más allá abajo. Pues, ahí está, amigas, amigos, otra lona. Por la forma, el tamaño y el tipo de, pues, ahora sí de estructura que guarda la lona, pues, tal parece ser que esta lona también proviene, proviene de, pues, las mismas personas que colocaron las otras dos de los que ya les hemos dado cuenta. Me están informando que allá en el puente, paso a ver, el peatonal de Churín-Girceo, se encuentra otra lona más. Caray, pues, hoy, hoy viernes, viernes 19 de febrero, del año corriente de 2021, pues, tal parece ser que ha sido, pues, días, día de, día de lonas. Por lo menos, tenemos conocimiento ya de cuatro, de cuatro lonas que han sido colocadas en diferentes puntos de la ciudad de Péncamó. La primera que les dimos cuenta a ustedes, pues, fue precisamente la localizada allá en el puente de la calle Carrillo Puerto. La segunda que les dimos cuenta fue la del puente que se localiza en la zona centro, en el callejón, en el callejón de Soto. Esta tercera que les estamos dando cuenta, pues, está aquí sobre el puente peatonal que permite a la gente de la colonia Miguel Hidalgo poder atravesar la carretera. Esto es aquí, pues, a un costado de un conocido restaurante, el restaurante de Péncamó, pues, ahí está, amigas, amigos, la lona. Vuelvo a reiterar, pues, a la espera de que las autoridades policiacas, pues, la retiren. Pues, amigas, amigos, yo creo que de lonas ya estuvo. Ese es mi último reporte en torno a este tema. Que tengan ustedes una excelente noche. Gracias.